Música Hola familia de gente real, yo soy Milly. Si hay un queque que recordamos siempre, lo hemos comido desde niños y nos trae gratos recuerdos, es el inolvidable queque de naranja, con ese aroma a cítrico dulce. Esta es una receta súper sencilla, explicada paso a paso para que te quede excelente. Empecemos con el vídeo. Aquí tenemos las 4 claras, las empezaremos a batir. Cuando vemos que está a punto nieve, le iremos agregando poco a poco el azúcar. Vamos a utilizar la mitad de azúcar que nos pide la receta. Música La tenemos lista y reservamos. En otro bol batiremos la margarina y la otra mitad de azúcar que guardamos. Vamos a batir por unos minutos hasta que veamos que nuestra mezcla está tomando un color claro. Música Es momento de agregar las yemas, vamos incorporándolas una por una. Recuerden que es muy importante tener todos los ingredientes a temperatura ambiente. Aquí tengo la harina con el polvo de hornear previamente cernidos. Empezamos agregando un poco de harina a nuestra mezcla, luego jugo de naranja, otra vez harina y así sucesivamente hasta terminar siempre con harina. Música Nos ayudamos con este batidor de alambre y vamos mezclando todo muy bien. Música Siempre les explico todo detallado y paso a paso para que logren un buen resultado. Música Ahora que terminamos con la harina, pondré la cucharada de ralladura de naranja. Esto le dará un aroma delicioso y un color muy natural a nuestro queque. Música Música Ahora que tenemos todo bien incorporado, iremos agregando nuestras claras batidas, poco a poco y siempre con movimientos envolventes para que entre el aire a nuestra mezcla y el queque nos quede suave y levante. Música De esta manera iremos logrando una masa suave. Ustedes se darán cuenta a la hora de mezclar que se siente muy cremosa. Música Aquí tengo un molde rectangular engrasado y le puse papel manteca. Esto nos facilitará a la hora de desmoldar. Agregamos toda nuestra mezcla. Calza perfectamente para esta medida de molde. Si utilizaras molde redondo o molde redondo con hueco, te dejo las medidas en la cajita de descripción. Música Le damos unos golpecitos y nivelamos la superficie con una espátula o cuchillo. Música Llevamos a horno precalentado a 170 grados centígrados por 50 grados. Música Está listo y lo dejamos enfriar por unos minutos. Recuerden antes de sacarlo del horno hacer la prueba del palillo. Tiene que salir limpio. Si no es así, le dan unos minutos más. Esto dependerá de la potencia de tu horno. Música Así que los retiraré primero. Miren lo fácil que es desmoldarlo. Música Ahora sí, lo dejamos enfriar por completo. Con esto conseguiremos que el queque no se humedezca por debajo. Música Ya frío lo colocamos en nuestra bandeja de presentación. Música Es momento de cortarlo. Está suavecito. Tiene un aroma fantástico. Miren el color. Super natural a naranja. Sin colorantes artificiales. Música Nuestro queque de naranja quedó riquísimo. Con una receta sencilla podremos lograr un resultado muy bueno. Ya saben, sigan los pasos con tranquilidad. Y conseguirán que esta receta les quede mil puntos. Miren cómo se ve. Está realmente buenísimo. Música Si te gustó el video recuerda darle like y suscribirte. Déjame tus comentarios. Me encuentras en mis redes sociales como Arroba Gente Real Mili Minasan don marigatou gozaimashita Nos vemos en el próximo video. Chao